Un día negro para el Partido Socialista y un día de esperanza para los españoles, fundamentalmente porque estas elecciones Pedro Sánchez las planteó como un plebiscito. Nunca antes unas elecciones municipales y autonómicas habían planteado como una especie de antesala electoral de lo que iban a ser las elecciones generales. Hoy vemos una gran mancha azul, teñida con una parte verde, evidentemente, por los apoyos que ha brindado el PBOX al Partido Popular, pero insisto que esto es el preludio de lo que va a ocurrir dentro de unas semanas. A partir de ahí el municipalismo es un factor muy importante que desencadena ganancia de poder. Es decir, cuando ocupas posiciones de poder político, local, territorial, tanto en el ámbito de los ayuntamientos como en las diputaciones provinciales, donde el Partido Popular ha ganado muchísimas diputaciones provinciales, es un síntoma inequívoco de que algo ha cambiado de manera radical. Además se produce un fenómeno curioso y es que gran parte de estos ayuntamientos estaban gobernados por el Partido Socialista Obrero Español. Todas esas personas que ocupaban puestos de responsabilidad han caído. Esas personas buscan responsables. Y hay un responsable único que se llama Pedro Sánchez. Si en seis semanas estos señores les piden que pongan un cartel con la cara a Pedro Sánchez en las elecciones generales no los van a encontrar, porque se van a ir a su casa directamente. Exactamente, ¿no? Gracias.